Pango medio además es el pango medio Creo que es por Summers Perdón de la segunda partida No lo puede apoyar El que termina apoyando a Braille es Moon Mender Para acabar con la vida del midlaner de la escuadra Dos pollitos fritos cae Entonces Gunnar a manos de Braille 2 a 5 el marcador se ha utilizado Cuidado con esta Crystal Minion Podría terminar cayendo utiliza el Frostbite Trata de huir, alejarse lo suficiente Pero yo creo que ya está muerta Hay Firefly Así que ya que Sum Termina tomando el heal sin demoras por sobre El support de Aoi Rosación efectiva El slow aplicado Monkeys Faller moriría a los golpes pesados Y de esta manera cae el offlaner Otra vez Se termina muriendo Entonces uno de los héroes del equipo De Fort Summers Soma las riendas del juego Crazy Para Ocean Coloca los Iron Shields Y ahora llega el Raleigh Thumbna Para esta manera cuna La amenaza por matar a HFN Ocean se posiciona Mucho cuidado Vamos a ver Rebota ahí de esta manera HFN Ocean Vamos a ver Ahí está Rebota una vez más El Sunstrike Ocean se va A la bolsa Ay, ay, ay Se termina muriendo el support Esto va de mal en peor para Fort Summers No Le van a hacer la camita a la Crystal Minion Aski Utiliza el Frostbite antes de morir Y a Moon Mender Esto le va a costar la vida Al menos un kill A favor de los pollitos Se acerca el Batrider Amenaza con tomar un nuevo kill Posiblemente aquí por sobre Gunnar Ojo El Cold Snap Gunnar Le Swashbuckle Vamos a ver que sucede La avalancha Utilizada y el Toss Que eso está muerto Moon Mender no puede hacer nada Para salvarle El marcador de 5 a 11 Y vamos a ver aquí Se acerca a Sammy Boy Castiga a Moon Mender Le Swashbuckle No conecta a Gunnar Moon Mender A ver, a ver Sammy Boy Aquí estará HFN Husky El uso del Frostbite Inmediato Gunnar amenazan con matar Aquí el Antimish ¿Qué pasó a Moon Mender? Lo termina ¿Qué? Le colocó el Toss ¿Pero por qué? Forrestrike Monkeys Forever En el follow up Con el Epicentro El objetivo es matar De esta manera al Daini Oh Y le termina cancelando El Epicentro a Monkeys Forever Mucho cuidado La Avalancha Vamos a ver Ahí está el uso De Defining Blast En Sunstrike Agresivo Gunnar junto A Braille Vamos a ver aquí Estará el invoker Con la invisibilidad No hay detección Pertinente Moon Mender K En intercambio de kills Es de 1x1 por ahora A ver, a verla Ay, Enchantress Muere Es un 2x1 por ahora HFN trata de escapar Con el Blink Lo podrá hacer Parece que sí El Swashbuckle No impacta De manera efectiva El Tornado Falla el invoker Sammy Boy Agresivo Pero obligado Si, al final de cuentas Es un intercambio Parejo Si, ha muerto El Flayner De Force Summers Pero has matado Dos supports Así que Ajá Ahí en Fest ¿Qué es por eso? Creo, ¿no? Ojo En la parte de top El objetivo es matar Al invoker Le lanzan El Wall of Replica Y el invoker Está en la bolsa Bueno, ya manos De Kunnar también Con este Rally En Thunder Con que su valor Se expone demasiado Hay 2 Y de esta manera El Toss Y la avalancha Desaparecería No El Power of Strike Monkey's Forever Está muertísimo Intercambio de Midlaner Por Offlaner Que creo que favorece Un poquito más A Force Summers Que le termina Colocando un Disarm A Rush En cada cierto tiempo Moon Mender Es el objetivo De Sammy Boy Se termina huyendo Moon Mender Lo Swashbuckle Que se cunde Y de esta forma El marcador Se coloca en un 11-14 Aui Cuidado que se acerca Sammy Boy Acecha el Life Stealer Al Enchantress No Lo puede terminar Alcanzando Ahí está el Anti-Mage También Vamos a ver Ahí está El Defusal Blade Utilizada a Gunnar Cuidado Se expone demasiado Swashbuckle Y impacta por sobre 2 Hay Disarm El Flaming Lazo También Sunstripe Y se termina huyendo Gunnar Creo que sí Mana Void Y se expone demasiado Se sobreextiende Gunnar No sé en qué pensaba El Panchito Marcador Marcador de 11-14 Y estará Sammy Boy Con el Life Stealer Redondo de tomar la tira 2 de la parte de top Y mientras está En la parte de medir Los objetivos Matar a este Sankey Sankey que muere otra vez El Flamer del equipo De Force Summers Que la verdad es que No lo está pasando Para nada bien Monkeys Forever Está Sammy Boy Sigue parmeando En jungla rival No le importa nada Haganin Scepter Para el invoker Y ahora Aui Es el objetivo De Sammy Boy Aui se nos va Aui se nos muere Parece De trapo Esa Enchantress Braille Y entonces por la BKB Mientras tanto el Tiny Se va a encontrar con Gunnar Pero Creo que no va a pasar Mayores a no ser Uy Entonces el balance Inicia de esta manera Panchito Lior Tiene que escapar Gunnar Fashbaco Se expone demasiado El Rolling Thunder Perro ¿Qué hiciste? Dejan sin mana Gunnar El Eul Scepter Uy Monkeys Forever Cuidado No fue un Eul Fue un Tornado Creo yo Y ahora ya está Sammy Boy Rapidito Encuentra al Enchantress Para poder acabar Con la vida De este support Desaparece Aui Intercambio de kills De uno por uno Que favorece Obviamente a Crazy Están poniendo a Midlander Por un support Se va a tomar Este Sankin Y el TP del Anti-Mesh Para regresar El Cataclismo Encontró a Braille Pero No hay detección Por el radar Lo vieron ¿No? Gunnar tiene detección? Nah Se escapa Braille Uy Monkeys Forever Termina mandando A Keasu Desaparece en este Batrider Con el epicentro Me aseguras De esta manera El kill Por sobre Los Flaynor De Crazy Runa de Regeneración Para, para Se desplaza Este Mooker Y hoy mientras tanto Con un meter El tos Y la blancha Apilador Swashback Gunnar Ocean Ahí está Termina encontrando Al Tiny Atrapado Contra las cuerdas Muere Un momento Vamos a ver Aquí estará Braille HFN Junto Él HFN Con su Antimage Que dicho sea de paso Ya tiene El Skullbash A ver Aquí está Monkeys Forever Cuidado Que golpea Los Krips Neutrales Se acerca Ocean Por la parte Izquierda La daga El vacuum Impacta por sobre uno Nada más El Ipe Estirado Aparece El Cataclismo Que termina impactando Por sobre uno Y el Rally Thunder Es suficiente Para hacer Para controlar Al Antimage Un Chefe Está muerto Acá se activa La BKB Y en el proceso Se termina poniendo También el Enchantress Con el Warrior Strike La Alcance Monkeys Forever Habilita el triple kill Para Sammy Boy 18 17 Muchachos De camp Pagaba por 2 2.40 Pagaba muy bien Al parecer Tras la última pelea El equipo de Fortum Se dispone a tomar De una vez por todas El set de barracas Y es que el Antimage No tiene Dieback Está faltando 30 segundos Para revivir Así que De esto se aprovecha El equipo de los Poditos justizados El Tox y la avalancha Moon Mender amenaza Con matar a Monkeys Forever Prostet tiene World Strike Defensivo Para poder Traser el Ice Wall Y pactarán Sobre 2 Y un Fez Y de esta manera Matas a Moon Mender Gael Dainy Que se compra la vida Inmediato Una recibe castigo Pero ahí Su Ice Backload Lo utiliza Con área defensiva Para poder escapar Se Moon Mender Y en el Dieback Muere dos veces seguidas Y ahora también Va a morir tal vez El Batrider Así es Monkeys Forever Ahora vamos a ver Que es lo que se hace Cerca de uno Con Rain and Thunder Para acabar con la vida De la Enchantress Bride no puede hacer nada Y termina muriendo Y se hace invisible El Invoker No puede ayudar 2 contra 5 Defienden 2 Atacan 5 El equipo de Crazy Pierdo entonces a 4 Pues el Tiny Se termina comprando Y muere Dieback Y esto podría ser el GG Sammy Boy Monkeys Forever El TP De este Life Stealer Se lo parte de top En todo caso Parece que no Uy la ataca Nah Pero ahí Tagan respuesta Terminé encontrando Moon Mender Creías que te habías Escapado Tiny Toon Contabas con la astucia De ese Life Stealer Real en Thunder Alguno No me vas a comentar HFNK3 Tiene el TP Oh Lo encontró Una Rebota una Rebota dos Alboros Strike aquí Y Tres Cuatro Ay La cadena En el lado que estamos HFN No puede hacer nada Bum Muere Hard Carly Picante Esto está que quema Gentita Ok Termina muriendo Moon Mender Inmediato Es un 25 a 17 El equipo El equipo De Fort Summers Ya no respeta Ahora si El equipo De Fort Summers Entonces Se dispone De tomar Estas estructuras Las Stealer 4 La Fortificación Por parte de Crazy Crazy Y ahora Pryle Con el TP No se dio la base Un Sammy Boy No hay quien lo detenga Tiene el Ace No le importa nada Las Stealer 4 Lo golpean El Tornado No El Rage Para poder esquivarlo Mientras tanto A ver A ver Gunnar Estaban en contra El Antimish Me parece Pero esto se escapa Con los Glinks Pero perro Te estás yendo En dirección Contraria A tu base Defienda El TP Ok Ok Hay Call Snap El Life Stealer No puede golpear Con comodidad A pesar de eso Está a punto De llevarse la estructura El Flaming Lazo Monkey's Forever Y el Border Strike Para frenar Así al Batrider Vamos a ver La Vise Al Baiting Inmediato Para poder acabar Con la vida Del Tiny Toon Y no llega Running Thunder Rebote y rebote Y de esta manera Para poder acabar Con la vida De HFN Y no tiene Buyback Ay No GG No hay más Lo canta la escuadra De Crazy Lo acepta Para minuto 30 De partida Esto se acabó 28-18 Marcador par